¿Qué es el hombre que no puede oscilar? El sufrimiento será la tónica de la Europa de los ochenta, escribió él. ¿Profeta? Y de hecho, nosotros mismos y sobre todo la juventud de hoy, como están en esta situación, lo que quieren lo tienen, se aburren soberanamente. Se oye decir cada día más, yo, con la mitad, con una milésima parte de lo que tiene mi hijo, era feliz veinte días, y él se aburre. Eso cada día. Marcuse, pero si es verdad, ¿de qué te lamentas? Es como aquel tonto que se tragó un litro de sal fumante, me estoy muriendo. No, hombre, ¿qué te creías? ¿Qué te creías? Son caramelos. Y ahora, pues igual, ahora hemos dicho, papá, me compras una bicicleta, y papá dice, no, ni comía una bicicleta, no, una moto. Y así el niño será feliz. No, eso no lo digas, ese niño no será feliz. Llegan los reyes, papá, me pondrás un acordeón, entonces, un acordeón es poco, le ponen una guitarra, un violín, un piano de cola y un acordeón, para que el niño hombre tenga para divertirse un poco. Las fastidia, no puede oscilar, si ya no puede desear, entonces, como no puede desear, y el hombre es la oscilación, no hay campo, este niño está estrujado aquí en medio. Pronto, se aburre, y encima no sabe el valor de las cosas. Entonces, Marcuse predijo, dice, pero el hombre no se resigna a la muerte, el hombre que lo tiene todo es hombre muerto, ya lo ven, ¿no? El hombre vivo es el que tiene el universo por ahí, y lo va descolgando y se lo come, este es un vivo, que somos nosotros. Ahora, el hombre que ya lo tiene todo dentro, dice, ¿y ahora qué hago? Se aburre, se aburre. No es hombre, evidentemente, no es hombre. Pero es que decía Marcuse, es que además el hombre no se resigna a no ser hombre. O sea que a esta civilización nuestra, de los años 60, a los cuales les hemos dado todo para que no sufran el hambre que padecimos malamente nosotros, esta generación ahora no sale, los guapos de ellos, con que se aburren. Y Marcuse dice, espérate, nunca se ha visto que un hombre se decida a no ser hombre. Y entonces, ¿qué sucederá? Y Marcuse, repito, que copiaba, pero copiaba bien, dice, ¿qué sucederá? Que cuando el hombre esté con el deseo y el logro juntos, cosa que desea, cosa que logra, y no pueda oscilar, por tanto no habrá hombre, como él no se resignará a no ser hombre, se inventará un campo de oscilación. Y ¿sabéis cuál será? Bueno, pues el hombre se inventará un campo de oscilación en el cual él pueda oscilar. ¿Y cuál será este campo que se pueda, donde pueda él balancearse entre el deseo y el logro que se habrá creado? Bueno, pues todo lo que no tiene. Pero lo tiene todo, ¿no? Decía Marcuse. Tiene todo lo tenible. Lo no tenible todavía no lo tiene. Esto se llama lo prohibido. Y el hombre del futuro se inventará un campo de oscilación entre todo lo que tiene y puede tener, y entre lo que no puede tener. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el alcohol, el sexo o la droga? Ya está. Claro, si lo tienen todo menos lo prohibido, ¿ahora qué van a hacer? Pues colocarán todo aquí y lo prohibido como deseo. Ya está. Y vuelven a oscilar. Si ustedes aceptan a Marcuse, aceptan una cosa como la siguiente. Como la siguiente. Que es muy seria, ¿eh? Es mejor oscilar y ser hombre, aunque sea de lo que se tiene a lo prohibido como la droga, que no oscilar y quedarse contento con lo que se tiene. Si aceptan a Marcuse, esta es la conclusión. O sea, que tienen más razón los que buscan la droga que los que están sentaditos en paz, felices con lo que tienen. Tiene sorpresas la antropología. Sí, desde luego, es muy posible que esta situación del hombre que se va hacia lo prohibido, lo prohibido no quiere decir que sea malo o bueno, no, no, para Marcuse no significa esto. Significa que lo curioso es que todo lo prohibido, lo tenible, ya se le da. Entonces, queda algo que el hombre no tenga, no, todo lo que puede tener lo tiene. Pero queda algo que no tenga, sí, lo que no puede tener. Pues este hombre se inventará el sistema de poder tener lo que no puede tener, que llamamos prohibido, y así sobrevivirá. O sea, que es muy posible que muchos drogadictos hoy sobrevivan gracias a que buscan salidas hacia la droga. Sobrevivirán poco, pero es posible que sea un esfuerzo de la humanidad porque se quiere mover y no se resigna a quedarse aprisionada en el estrujamiento entre lo que se tiene y lo que se desea y lo que se posee. Con esto hemos terminado. El hombre, entonces, puede mirar el mundo como una posesión y decir, las cosas que están aquí son para que yo las tenga. He aquí el deseo. Las estrellas son para que me las meta en el bolsillo. Las lechugas, para que me las coma. Los gustos, para que me los pase todos. La droga, si me hace falta, para meterme en el cuerpo. Esto se llama la civilización del tener o consumismo. Este ya lo han visto. Consumismo. La cosa es consumir. Bueno, ahora ya dejamos a Marcuse y vamos al final. Notemos bien. Cuando el hombre mira el universo y lo traduce, la traducción dice así. No hay más que una. Desde los tiempos prehistóricos, lo que pasa es que cada vez se enuncia de una manera diferente. Cuando el hombre mira el universo, lo mira y lo contempla, y lo traduce, la traducción dice así. Todo esto es lo que me falta a mí por ser. Todo esto está aquí queriendo ser. Y lo será si es en mí. Con lo cual, el hombre que ve las cosas y las coge como posesión y las tiene, y no las ingresa en su ser, las prostituye. Toda posesión es una prostitución. Prostituere significa colocar al lugar, al margen de donde debe estar. Prostituere. Significa pervertir las cosas, desviar las cosas de su destino. La única forma que tienen las cosas de ser en el hombre, y el hombre de hacerse de ser en las cosas es traduciéndolas en ser.